hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien les envío muchos pero muchos besos muy grandes para cada uno de ustedes bueno como ya me vieron tengo una batita de color rojo qué tal cómo se ve bueno chicos ustedes cómo son como ustedes están atentos a mí como que están pendientes de todo son como mí cómo se llaman cuando es personal de vestuario personal no bueno ahorita no se recuerda la palabra pero son mi imagen como es no me acuerdo bueno ustedes son mis mis chicos que me ayudan en todo bueno ya vamos es que no me acuerdo la palabra ahorita bueno chicos aquí yo tengo una bata roja se pueden dar cuenta está súper bonita pero tengo otros colores y yo quiero que ustedes me digan cuál me resalta mejor cuál me queda más bonita más bonita más linda aquí está el rojito qué tal ustedes me van a ver aquí mejor me lo suelto voy a probar para que ustedes me vean y me digan cuál me queda mejor bueno y aquí está la azul rey qué tal se ve me encanta ese color ustedes me dirán cuál me resalta mejor si la rojita si esta es la que me va a dar una vueltita para que me vean bien qué tal se ve espero les guste bueno y ahorita me voy a poner la última y ustedes me dirán cuál me queda mejor bueno esta de aquí para que me vean más cerca ahí si les gusta ustedes me dirán ahorita voy a ponerme la otra la última para que me digan cuál me queda mejor bueno y esa de aquí es mi batita blanca qué tal cómo se ve esa con un poquito más larga pero también me duele la vueltita para que ustedes me vean qué tal me queda les gustó la primera la segunda o la tercera ustedes me dirán chicos cuál me quedó mejor qué color me combinó mejor bueno espero aquí abajito sus respuestas les envío un beso chao